Ansett, admin de Bobby, rompe el silencio y dice esto de QSMP, vamos a estar viendo qué es lo que ha dicho Ansett, creo que ya muchos recuerdan o habrá sonado su nombre, repito, él es el administrador del Bobby, el hijo de Roger y Jaden, el dole del QSMP, que fue un huevo muy querido, muy querido, pero que lamentablemente se fue muy temprano, ¿por qué? Porque murió por culpa de lag, ¿no? Por lo visto tenía su lag mexicano, XD, y lamentablemente pues se lo fue, pero bueno, parece que ha hecho un directo ayer y ha comentado pues toda la controversia del pago, los pagos a trabajadores, así que vamos a ver un poquito quién nos cuenta él, porque creo que la gente a diferencia de por ejemplo Thilin o bueno Diana, la gente confía mucho más en Ansett, vamos a ver qué dice, Ansett habla sobre que dividirá esta práctica en dos. Número uno, lo que hacía él como admin de un huevito y cómo estaba su entorno y cómo lo trataban, explica que nunca le pagaron, obvio, y que desde el principio él lo aceptó porque evidentemente se lo dijeron desde el principio que era voluntario y él estuvo total y completamente de acuerdo, que si no estuviera esas hasta más de ocho horas libres, él nunca lo aceptaría. Es cierto, o sea, imagínate tener tanto tiempo libre, que no haya pagas no significa que no tengas una responsabilidad cuando aceptas el voluntario, así funciona y si no tienes esa chance que no le entres y ya está, el voluntariado era mucho más por diversión y nada más, eso sí, desde el principio los huevitos durarían una semana. Ojito, esto, mira, mira, tremendo spoiler, yo sabía esto, amigo, los huevos iban a hacer algo de unos cuantos días, pero fueron un exitazo y por eso los dejaron más tiempo. Vale, lo sabía, lo sabía, yo lo sabía, es que eso era predecible, creo yo. Ansett insiste en que la confidencialidad meramente era para no filtrar lore, ojo, ojo, este dato, eh. Entonces la chica, la de la francesa, está pasando información que no debería, eh. Hay un video de eso ayer, se llama Ex-Armin de Cusenpi y responde a todas nuestras preguntas. Dice, Ansett insiste en que las cosas claras, ajá, si te necesitan más tiempo para estar como voluntario y no puedes, es totalmente válido bajarse del barco. A nadie le apuntan con un arma a quedarse. Buen punto, buen punto. Ansett insiste en que la gente no entiende que hay personas que hacen las cosas con cariño y no meramente por lo monetario, que no entres a un voluntariado, que te dejen, o que te dejan en claro, es voluntario, esperando algo monetario. Ajá. Yo decía, wow. Entonces el Richarlison se conectaba todos los días, bro, y no recibía un pago, yo dije, bro. Y el, y de que trabaja el Richarlison, que se conectaba todo el día, las 24 horas, wow. Dice, eh, Ansett, si te metes a un lugar donde tienes una paga que no te favorece, no te quedes, no aceptes. Si tú la cagas y dices, sabes que las condiciones, pensé que me funcionaban, y la neta, y no, y la cagué, la podemos subir, ¿no? Pues entonces muchas gracias, y te vas en paz, y se acabó. Cuando creces, tienes que aprender a delegar el trabajo, tienes que confiar en que a quien vas a prestar tu nombre, sepa usarlo de manera adecuada, incidentes siempre van a haber. Ansett dice que, obvio, deroga su trabajo a su equipo, y tiene que confiar en ellos, que errores siempre habrá, y que esto es cosa de solucionarlo, que las personas acuerdan comportarse de tal manera, y que uno de que otro regaño si le llegó. Normal, normal. Pero que eso se acepta de buena manera. Ansett insiste en que no está del lado de nadie, que recuerden que su interpretación propia del tema es la que más importa para uno, que a la gente le gusta el drama, y que no es necesario hacer hate por ello. Ansett insiste en que se la pasó a gusto en el proyecto, que el feedback y regaños que recibió, se los tomó siempre positivamente, para que era mejor contenido posible. Si, a mí yo tengo que decir una cosa, y es que yo creo que Ansett se lleva el hecho de que aprendió, o sea, sacó provecho a su papel como Bobby, no solo porque la gente se encariñó con él, sino también porque, de algún modo, pues, esto le ayudó a darse más a conocer. O sea, siendo realista, si no fuera por Bobby, creo que nadie conoce, bueno, yo por lo menos yo, no conocería a Ansett, y algunos de ustedes tampoco, que tiene un canal de Twitch, esto y otro, que en breve vamos a ver un clip, porque la gente ha compartido algunos clips. Ahora vamos a poner uno aleatorio. Vamos a poner este, para ver qué dijo aquí. Y ya. Pues al final, pues, si algo me enseñó el pinche Roger, pues fue a divertirme, la verdad. Si algo me enseñó a Roger fue nada más a jugar. Porque, pues, no hablaba muy poquito con él, pero, pues, alguna vez le llegué a decir de sus medias, no, que tienes tantos miles de viewers, que le dije. Le dice, es que llegaste a tantos miles de viewers, o tanto, no sé, lo que quieras, y él nada más me decía, no, nomás me ando divirtiendo, güey, y pues hasta la fecha esas pinches palabrotas. Pues, como que me decí que me quedaron, o sea, me dijo, pues, pues chido el número, pero, pues, no lo veo, güey, yo solo me ando divirtiendo. Yo dije, ah, bueno, y a partir de ese momento yo empecé a, yo empecé a nomás jugar, güey, por divertirme, ¿no? Está bien, está bien, eh. Hacía un buen dúo con Roger, hacía un buen dúo con Roger. Es que Roger sabe hacer dúo con cualquiera, bro. Con cualquiera. Pero, no sé, la gente le hacía falta el Bobby cuando se murió, me acuerdo. Eh, Anset, el proyecto va a mejorar, vamos a seguir adelante, pero ya es sin ti, entonces. A ver. Va a mejorar, güey, el proyecto va a mejorar, vamos a seguir adelante, pero ya es sin ti, güey. Entonces, pues, ¿qué ganaste? Porque, porque, clara, o sea, vamos a, o sea, el proyecto va a mejorar, gracias a tu pinche, a tu odio, pero ya es sin ti. Ya no eres parte de esa mejora, y pues, pues, en vez de haber podido ser parte de la mejora, güey, no. Decía, o sea, pues, nomás vas a, pues, vas a ver de lejitos, güey. Aquí no sé qué quiso decir. Este, no voy a decir nombres, pero los comentarios primero eran como mucho veneno, o sea, los comentarios eran como afán destructivo. Ahorita ya hay comentarios que dicen que, dicen, no, nunca fue con ganas de joder, con un afán de mejorar. No es cierto, porque ya se te bajó la emputada. Le llegaron comentarios de hate a Anset. A ver, no me sorprende, es Cusenpick. Pero, me refiero, ¿este chico o...? ¿Por qué le dijerían hate? Porque murió, Cusenpick. No tengo idea, bro. A ver, vamos a poner un clip. No nada más actuar por impulso, porque yo te puedo asegurar que muchas de estas cosas vienen de la rabia, vienen del impulso, vienen de decir, ah, me lleva la chingada, güey, ¿cómo me tratan? Espabila, mano. Ya estás grande. O sea, espabila, respira. Y dices, ¿sabes qué? Voy a hablar con ellos. Y si no me dan solución, pues, ya me voy. Porque, pues, ya, yo ya acepté las condiciones hasta este punto. Y ya, si yo pongo un, si yo pongo un alto, es de aquí en adelante. No nada más actuar por impulso, porque yo te puedo asegurar que la gente aprenda a tener paciencia y respetar que no todo se tiene que hacer público para complacerte. Todo ser pacientes. Nuevas palabras, ¿eh? Y creo que es todo por ahora, amigo. O sea, no hay mucho más. Bueno, póngase clip y nos vamos despidiendo. Que tira veneno, güey. Les estás dando la razón. Deja que hagan los cambios por interno. No estoy diciendo que lo ignores ni que te calles. Estoy diciendo que dales el chance. Dales el chance al equipo que realmente pueda hacer los cambios. De hacerlos en privado. Hacerlos en silencio. Y eso es todo. Dales el chance de que ellos puedan... O sea, literalmente, dales el chance de chambear, güey. Ahora sí que en paz. Tal cual. Dales que tira veneno, güey. Ok, eso es lo que dice. Vamos a ver más comentarios. Que bueno que las cosas se solucionaran correctamente. Pero no niegues que al principio tus comentarios iniciales eran malintencionados y movidos por el enojo del momento. Decidiste no ser parte de la mejora y preferiste tirar tu odio inicial. Tú solo te cierran puertas. Y eso no es el chiste del cambio. Indirecta a la chica, ¿no? A Lea, ¿no? La que hizo público todo eso. Creo. No sé. Hay gente que tira veneno. Ok, lo acabamos de escuchar. Ningún proyecto está 100% libre de errores. Obviamente. QSMP tiene bajo margen de error. Por eso cuando lo cometen se nota tanto. Ajá. Es que el fandom es tan grande, bro. Ansel en ningún momento invalidó a nadie. Ni en ningún admin. Ni experiencia de los mismos. Él habló de su experiencia personal. Y lo dijo. Él dijo. No abres tirando mierda a base de un arranque. En el momento estudiándolo con buenas intenciones. Piensen las cosas con medida. Y abren correctamente siempre. Ahí está. Eso es lo que hay, amigos. Por parte de Ansel.